Julio Bustillos Montiel Nació en la ciudad de Oaxaca el 19 de diciembre de 1897 Egresado con honores de la carrera de jurisprudencia Con una fructífera carrera política llegó a ser diputado federal Fundador y presidente de la Sociedad Científico Literaria Magistrado y presidente del Tribunal Superior de Justicia Presidente municipal de la ciudad de Oaxaca Procurador General de Justicia del Estado Así como director de gobernación en el Poder Ejecutivo Entre otros cargos En 1948 Funda la corresponsalía en Oaxaca Del Seminario de Cultura Mexicana Que ha impulsado la cultura mexicana y universal en nuestra ciudad Con una participación activa en la prensa Al ser nombrado Secretario General de la Delegación 7 Del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa Don Julio Bustillos Luz y saber en la jurisprudencia En el periodismo Y en la administración pública Falleció el 22 de mayo de 1970 En la ciudad de Oaxaca Gloria y honor al maestro Julio Bustillos Montiel 1897-1970 ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a su programa Artes de Irte Yo soy José Luis Pérez Cruz Y les doy la bienvenida a este programa Y en esta ocasión Estamos en el Museo de los Pintores Oaxaqueños Una hermosa construcción Ubicada en el Centro Histórico De la Ciudad de Oaxaca Enfrente de la Catedral de Oaxaca Y también de la Alameda de León El Edificio de Correo Son parte de esta atmósfera Que envuelve precisamente Al Museo de los Pintores Oaxaqueños Mejor conocido como el MUPO Y en esta ocasión Para conocer un poco más De esta institución Y de este edificio Vamos a platicar con Sinué Sánchez Mejor conocido como Rocky ¿Qué tal? ¿Cómo estás Rocky? Mucho gusto Muchas gracias Y bienvenidos al Museo de los Pintores Oaxaqueños Es un gusto tenerlos aquí Pues el gusto es de nosotros Y de todo el público De MBM Estar aquí Precisamente en este museo Que sabemos que se fundó En el año del 2004 Y que pues ha tenido una larga trayectoria Y pues si nos quisieras contar un poquito acerca de la historia de este edificio Que también sabemos que fue Funcionó como la Secretaría de Turismo Fue el Palacio Municipal Hay mucha historia detrás de esta construcción Efectivamente Fíjate que este edificio Bueno, tiene una cantidad de historia Fue construida en el siglo XVII Fue construida en el siglo XVII Aproximadamente Diseñado para hacer un museo Fue ahora sí que modificado Con el tiempo Y justamente en el 2004 Fue cuando se realizó Una de las restauraciones más importantes del museo En la que ahora Lo vamos a encontrar Como se encuentra en este momento La verdad es que este museo Es reconocido especialmente Por su arcada Que vamos a ver En estos momentos Y bueno Sobre todo por las exposiciones Que tenemos en el museo Todas las actividades que realizamos Bueno, es para público local Nacional e internacional ¿Cuántas salas tiene este museo? Y bueno ¿Qué está albergando actualmente? ¿Qué exposiciones hay en curso? Mira Nosotros tenemos aproximadamente Son variables Porque solemos dividir nuestras salas Pero en este momento Están funcionando cuatro salas Cuatro salas De las cuales tenemos Algunas exposiciones de arte contemporáneo Como es en la parte de abajo Aurora Boreal Y en la parte de arriba Pues tenemos el hilo de la vida Y cinco dedos para que me tiene Entonces Son algunas de las exposiciones En las que nosotros vamos a encontrar Pues sobre todo Cultura moderna Para los locales Nosotros estamos muy acostumbrados A veces a pasar por el corredor turístico Y ver toda esta obra Majestuosa de los pintores oaxaqueños Y no solamente me refiero a los grandes Como son el maestro Toledo El maestro Tamayo Nieto Que a veces no es tan conocido Sino que todos aquellos Que han participado y creado Lo que el poeta Enestrosa Nuestro gran paisano Llamaba o definía Como la escuela oaxaqueña de pintura Algo que nos ha identificado Tanto en forma y color En texturas Es algo muy interesante Porque este museo Retoma a esos artistas oaxaqueños En temporada alta Para presentarlo A nuestros invitados Internacionales Pero también se preocupa Por la cultura Local aquí en Oaxaca Bueno Somos exportadores de cultura Entonces Bueno También nos interesa Nuestro público local Y para ellos Es esta exposición Sobre todo Para que ellos Conozcan lo que se realiza En otros estados En otros países Y a partir de ello Bueno Se vayan nutriendo Con estas nuevas exposiciones Y todos los talleres Y todas las cosas Que se están realizando Sin duda Es una gran labor La que realiza El Museo de los Pintores Oaxaqueños Sobre todo Por la calidad De los pintores Y la fama De los pintores oaxaqueños Como el maestro Francisco Toledo Como Sergio Hernández Que el maestro Mismo Rufino Tamayo ¿No? Y ustedes cuentan Con algún tipo de acervo Precisamente De estos pintores Claro que sí Nosotros mira Contamos con un acervo Bastante interesante Este acervo Lo tenemos en custodia De hecho ahorita Se está haciendo revisiones Precisamente para las exposiciones Que pudieran venir Y fíjate que Teníamos ahorita En resguardo Una serie de Piezas y de bocetos Del maestro Rodolfo Nieto De los sesentas Increíble Increíble La verdad Yo lo invito A tu público Para que venga Y vea Todas estas exposiciones Que se están realizando Es una forma De consumir Y divertirse Con la cultura La verdad Es que es muy interesante Esto En este momento También vamos a realizar Algunos talleres Muy interesantes Sobre historia Sobre algunas Técnicas De arte Entonces Bueno Es todo Un programa Que ya tenemos diseñado Tanto para los nacionales Locales E internacionales Cada una De las salas De este museo De los pintores Oaxaqueños Tiene un nombre Así es ¿Cuáles nombres Tenemos? Mira Tenemos algunos Entre ellos Pinta precisamente El de nuestro fundador Que fue nuestro director Y gran pintor El maestro Alcázar Un gran pintor Primera generación En el taller Rufino Tamayo La verdad Es que Muchos de estas salas Tienen nombres De artistas Oaxaqueños Y se les rinde Un tributo Precisamente Como reconocimiento A toda la labor Que han hecho No solamente Pictórica Y artística Sino también Cultural Y como en el caso Del maestro Toledo Pues también social Que siempre Nos ha permitido Gozar De todos los privilegios Que él tiene Con su Por ejemplo Su biblioteca Sin duda Este museo Tiene actividad constante Así es Y tú eres Precisamente Coordinador De difusión Así es Y de visitas guiadas Efectivamente Es tan frecuente Es la presencia De los oaxaqueños Y sobre todo De los niños oaxaqueños En este museo Fíjate que me enorgullece Esto Porque Nosotros hemos tenido Visitas constantes De preescolar Hasta doctora Y lo sorprendente De esto Y de lo cual Me enorgullezco Es de que Han regresado Con papá Con mamá Con amigos Al museo Encuentran en el museo Ese confort Que debe de ofrecer Y además Todo el contexto Que se debe de entender En un museo La verdad Es de que Ha incrementado Nuestras visitas locales Las internacionales Bueno Siempre se han mantenido Puesto que El museo Pues es muy conocido Fuera En el extranjero Y de los nacionales Bueno Siempre ha habido Visitas Creo que hemos incrementado Sobre todo Las locales Que es algo Que nos ha interesado El museo Pues hace Un trabajo Permanente También con los jóvenes Creadores Efectivamente ¿Cómo se muestran Los jóvenes Creadores Oaxaqueños Y también De otras partes Del país O del mundo En el museo De los pintores Duro La verdad Es de que Ha sido muy interesante Nosotros tenemos Un proyecto Que Lo hemos Titulado Proyecto De sala joven Este Este proyecto La verdad Es de que Nos ha funcionado Muy bien Se ha acogido Por los jóvenes Creadores Los que están Emergiendo Mandan sus proyectos Son revisados Y los que quedan Seleccionados Exponen en el museo Esto de verdad Que ha sido Bastante Importante Para los Que están Iniciando Porque pues Es un estímulo Que se les da En un museo Tan importante Como es El de los Museos De los pintores Oaxaqueños Que es uno De los más Importantes De aquí De la ciudad En comparación Con otros estados La tensión Se ha marcado Mucho En el estado De Oaxaca Y el museo De los pintores No ha sido La excepción Hemos tenido Visitantes De embajadores El último Que vino Fue precisamente El señor Pellet Justamente Embajador De Israel El cual Se fue Fascinado Fascinado Con el museo Con las instalaciones Y las exposiciones Que teníamos Sobre todo De artistas Oaxaqueños Como la pieza Que tenemos Al fondo Que es del maestro Rodolfo Morales Una pieza enorme Y grandísima Que vale mucho La pena Verse ¿Qué exposiciones Vienen en puerta Y sobre todo ¿Cuál es la presencia De oaxaqueños Importantes En cuestión De pintura Para este 2016? Mira En este momento Nosotros estamos Trabajando Para generar Una agenda Bastante atractiva Como tú sabes Como todo Un buen proyecto Lleva su tiempo Y sobre todo Bueno Generar todo Lo que es Los gastos De instalación De montaje Traer algunos artistas Pues siempre ha sido Un poco complicado Pero sin embargo Ahorita Ahí importan Varios proyectos Entre ellos Bueno Siempre está El de promover Por ejemplo Sala Joven Que ha sido Uno de los De las exposiciones Que más rating tiene Y sobre todo Por el apoyo Que se les brinda A los artistas Jóvenes oaxaqueños Entre otros Bueno Tenemos contemplados Para temporada alta Presentar varios De nuestros acervos Nuestras revisiones Que generalmente hacemos Que obviamente Gustan mucho Porque son de artistas Seleccionados Según La festividad Entonces De estos artistas Oaxaqueños Bueno Tenemos varios Incluso tenemos Algunos Grabados Del maestro Tamayo Como te decía yo Algunos del maestro Nieto De Rodolfo Morales Entre otros Grandes artistas Que siempre han sido Muy taquilleros Aquí en el museo Esperamos también Tener para el público Nacional Y local Algunas otras exposiciones Que también Nos lleven Precisamente Al conocimiento De lo que hay En otros estados Y sobre todo En el mundo Para no Para no generar Un encierro Sobre algo Nada más Sino que también Fluyan en otros sentidos También La cultura Y todo lo que De medianamente Conocer Sobre arte Pues Roji Te agradecemos Enormemente Que nos haya recibido Al programa Artes de Irte Aquí en el museo De los pintores Oaxaqueños Muchas gracias Y pues esperamos Platicar nuevamente Contigo Hay muchas cosas Que platicar Muchas exposiciones Que tienen en puerta Claro que sí Pues les agradecemos Mucho que hayan estado Con nosotros Esta tarde Yo soy José Luis Pérez Cruz Y los invito A que sigan viendo El programa Artes de Irte Artes de Irte